Estás buscando una forma de desocultar fácilmente las páginas de la pantalla de inicio de tu iPhone. En este vídeo, te mostraré cómo desocultar rápida y fácilmente cualquier página de la pantalla de inicio en unos sencillos pasos. Así que asegúrate de ver este vídeo hasta el final para entender bien el tutorial. Para empezar, mantenga pulsado el espacio vacío en la pantalla de su iPhone. A continuación, pulsa sobre los pequeños puntos de la parte inferior central. Y ahora podrás ver todas las páginas de tu pantalla de inicio. Así que las pantallas de inicio con una marca de verificación debajo son las pantallas de inicio visibles. Las pantallas de inicio sin una marca de verificación debajo son pantallas de inicio ocultas. Así que para desocultar las páginas de la pantalla de inicio en tu iPhone, solo tienes que pulsar y poner una marca de verificación debajo de ellas. A continuación, pulse hecho en la esquina superior derecha de la pantalla. Así termina este tutorial. Si tienes alguna pregunta sobre este proceso, házmela llegar en la sección de comentarios. Y si este vídeo te ha ayudado, por favor, dale un gran pulgar hacia arriba y suscríbete a este canal para ver más vídeos tutoriales como este. Muchas gracias por vernos y que tengan un buen día.